hola en este vídeo vas a aprender cómo hacer citas con tres o más autores de forma muy fácil lo vamos a hacer con la versión actualizada de las normas APA en su séptima edición y te va a servir para cuando quieras citar documentos que tengan tres autores 4 5 8 10 autores en adelante o sea un mismo documento que fue escrito por varias personas en la cita sólo se menciona el primer autor pero en la referencia se mencionan todos los autores esto te lo voy a explicar ahorita parte por parte entonces comencemos con en la cita como te comenté se menciona sólo el primer autor específicamente el primer apellido seguido de et al qué es lo que significa et al tal vez has escuchado esta expresión bueno lo que significa es y otros entonces simplemente vas a mencionar el primero y otros por ejemplo para un parafraseo o sea cuando tú redactas en tus propias palabras lo que leíste lo que vas a hacer es decir por ejemplo el agua del mar es transparente no azul esto lo leíste de un documento de gómez et al o sea gómez y otros publicado en el año 2020 es súper sencillo entonces observa que sólo mencionas a gómez puede que haya un pérez un rodríguez un gonzález no importa sólo fíjate en el primer autor que aparece en tu documento y luego pones et al y ya para una cita textual corta es muy similar sólo que en esta se ponen comillas que aquí están resaltadas en color naranja entonces por ejemplo tú podrías decir de acuerdo con gómez et al o sea gómez y los demás o gómez y otros paréntesis 2020 abres comillas pones el texto que copiaste luego mencionas el número de página entre paréntesis y listo punto final en cambio para las referencias las normas zapas y nos dicen que tenemos que mencionar a todos los autores por ejemplo este era un documento que tenía tres autores gómez l andrade ma y puerta s fue publicado en el 2020 se llamaba colores en el mar fue publicado por editoriales australes y resulta que estas normas nos dicen que hasta 20 autores tenemos que mencionarlos a todos en las referencias o sea pueden ser 15 autores y pues toca uno por uno mientras que en la cita sólo mencionábamos al primero que aparecía listado en la lista de autores del documento vamos a verlo ya más específicamente y más claramente con un ejemplo real este libro se llama excursions in world music y miren todos los autores que aparecen en la portada en la parte inferior derecha a veces los autores están adentro en la primera página o en alguna de las páginas del comienzo o incluso al final hay que buscarlos acá lo tenemos muy fácil porque están al comienzo entonces el primero es el que se mencionan las citas y todos los demás vemos que son 1 2 3 4 5 y 6 se mencionan en las referencias por ejemplo una cita podría ser así net al recuerden que netel era el primer autor entonces mencionamos solamente el apellido et al o sea y los otros netel et al 2008 afirman que atención al puntito de net al siempre que pongamos un et al tenemos que poner un puntito en cambio en la referencia van todos entonces ahí van net el b capo el c todos hasta el final y atención también a los signos de puntuación porque las normas APA son muy exigentes y precisas en esto y si tú pones un signo de puntuación que no es pues sería un error te recomiendo que seas muy 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 preciso en la forma en la que pones los signos de puntuación si tienes alguna duda sobre qué signos debes utilizar tengo otro vídeo que lo puedes ver aquí en la parte de arriba y también está en la descripción de este vídeo en el que te explico cómo hacer la lista de referencias de la forma más fácil posible una aclaración esta regla que te estoy diciendo tiene una excepción la excepción es cuando en tu escrito citas varios documentos que pueden confundirse entre sí esto casi nunca pasa pero es posible que te pase a ti entonces atención a esta aclaración supongamos que yo quiero decir lópez et al porque había un documento que estaba escrito por lópez et al en el 2011 y digo que coinciden esos autores con lópez et al otro documento escrito en el mismo año pero resulta que el primero eran lópez paz y osa yo sólo cité al primero no porque esa era la regla en cambio en el segundo eran lópez roa y pérez eran autores diferentes y sólo cité al primero porque esa era la regla entonces aquí se confunde porque ambos quedan como lópez et al y el lector del documento va a decir pero cómo así a cuál se estará refiriendo a lópez paz y osa oa lópez roa y pérez es confuso solamente en ese caso cuando citas así dos documentos que sean como susceptibles de presentar una confusión pues ocurriría un error si sigues esta regla entonces las normas apa dicen hagamos una excepción en ese caso en ese caso vamos a mencionarlos a todos para que no haya ningún lugar como a dudas si sea súper claro que primero yo estaba hablando de lópez vacíosa 2011 y decía que ellos coincidían con lópez roa y pérez 2011 y listo esa es la única excepción esa sería la forma correcta de citarlo exactamente así y es todo así que si aprendiste algo con este vídeo dale me gusta suscríbete y recuerda a que investigar es fácil